¿Qué aburrido es cuando no sabes que le interesas a una persona? A veces es aburrido Y a veces no es tan aburrido, sino que emocionante no saberlo El problema es que nosotros hablamos con alguien Queriendo saber si esa persona está interesada a nosotros o no Y como hoy es martes, pongamos el intro Estar enamorado, interesado, que alguien te guste O que te llame la atención alguien Es algo tan increíble, pero a la vez es horrible A veces es lo peor que puede pasar Y muchas veces estamos emocionados Pero muchas veces más estamos súper decepcionados, estresados Que ni siquiera podemos pensar bien Estamos súper distraídos pensando en esa persona Solo porque queremos saber si nosotros le gustamos o no Queremos saber si estamos perdiendo el tiempo o no Porque queremos saber realmente si esa persona está interesada a nosotros o no Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en la persona con la que nosotros estamos mensajeando Texteando, whatsappeando, facebookeando, instagrameando, tuiteando o snapchateando Para aquellos que todavía utilizan snapchat ¿Y ustedes qué piensan? ¿Snapchat ya está muerto? Yo pienso que no Pero ese no es el punto Queremos saber si esa persona que nosotros estamos texteando, mensajeando, whatsappeando, facebookeando, tuiteando, snapchateando, instagrammeando Todas esas personas Queremos saber si esa persona está interesada en nosotros O si simplemente Lo votamos Y para mí la mejor manera de medir el interés de una persona en mí Es mandando un mensaje perezoso El mensaje más desinteresado del mundo El texto sin ningún esfuerzo El mensaje más aburrido del mundo Con el menor esfuerzo posible Solo piensen en el texto con menos esfuerzo posible en su cabeza ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Ey? ¿Cómo vas? Sin una interrogación Si nosotros mandamos ese tipo de textos Que no tienen nada más que tal vez un saludo o una pregunta Y aún así nosotros recibimos una respuesta Ese es un claro indicador de que esa persona está interesada en nosotros ¿Y por qué es así? Porque no estamos poniendo ninguna onza de esfuerzo en ese mensaje Y si no hay ninguna onza de esfuerzo No pensamos nada, no es nada, wow, no es nada No es ningún poema, no es ningún libro No es ningún texto súper largo Que diga muchísimo cuánto nos gusta esa persona Ni nada de eso Solo es un simple mensaje diciendo hola O algo así Y si esa persona todavía nos contesta Es muy posible que sea o muy amable O que sí está interesada en nosotros Pero solo por eso hay que tener todavía una conversación más desinteresada Si queremos realmente saber Si nosotros le gustamos a esta persona o no Yo he probado esta técnica demasiadas veces Y siempre, siempre tiene el mejor resultado Siempre me dice qué persona está interesada en mí Y qué persona no está interesada en mí Hay muchísimas personas que me han dicho que soy malísimo enviando textos Y sí, 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 sí lo soy Soy lo peor que puede existir enviando textos Porque yo soy una persona que prefiere una llamada O una salida A estar enviando incontable cantidad de mensajes de texto No sé, tal vez soy yo Pero yo creo que eso es algo de vieja escuela Porque ahora muchísimas personas todavía prefieren muchísimo los textos Y está bien Y por eso mismo es muy importante saber Qué tipo de persona está interesada en ustedes Si ustedes quieren salir con esa persona Si ustedes están interesados en esta persona Si ustedes están comprometiéndose a esta persona Entonces no hay nada mejor que saber Si esta persona está interesada en nosotros Así que nosotros vamos a tener una conversación totalmente fría Cortante Sin mucho esfuerzo Si ustedes intentan esto Por lo menos algún par de días No siempre Solo es para saber si está interesado o no Pero Recuerden que esto No deberían de hacerlo siempre Así que este método Solo es para que ustedes sepan Quién está interesado en ustedes Y ustedes realmente darles El tiempo que merecen a esa persona Y ustedes van a saber Si se siente súper, súper rico Que alguien está interesado en nosotros Y es algo increíble Que alguien esté interesado en nosotros Es un halago Cuando alguien está interesado en mí Créanme que yo estoy como Súper, súper anonadado Estoy como Wow, porque está interesado en mí Y yo soy un súper mortal Es un halago para mí Porque es algo como Tan increíble Que lo aprecio exageradamente Este pequeño método De ser un poco frío En las conversaciones De vez en cuando Solo es para que ustedes sepan Quién realmente Quiere estar platicando con ustedes Y quién es No Así que gracias por estar viendo este video Y lo veo mañana En un vlog Normal Si me costó grabar este video Yo nunca hago guión Para nada Nunca hago guión Solo estoy diciendo las cosas Que realmente voy pensando Y a medida que voy Escalando en el video Voy diciendo exactamente Lo que pienso Gracias por ver el video Lo que pienso Y eso ئe